Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te acercas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te acercas o me tocas Una morra talentosa, por ahí dicen soy placosa Cuando camino me miran, todos se me hincan, cual si fuera diosa Tengo todo lo que quiero y ando con mis morragas Digan lo que digan a mí, eso no me importa Cuidado que conmigo no se metan, no me junto con cualquiera Siempre hago lo que yo quiera, de las perras la más fiera De las perras la más fiera Sé que sin problema te provoco una obsesión No quiero tu cariño porque a mí me sobra amor Pero sé que quieres probar este buen sazón Cuídate papi, tú que te rompo el corazón Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Oh, oh, soy la diosa, la que rezas, a la que mal de prendes velas Mueve el culo a mi manera, yo la aparto donde sea Atonan si no le entierras, yo reserco ahí la tierra Nuestras dulces no silencios, este es un grito de guerra Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Yo soy una diosa, morra peligrosa Yo soy quien decide, si te alejas o me tocas Felipe Torres 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 Felipe Torres